Todos han oído hablar de King Kong. Este mono de película consiguió asombrar a muchos con su tamaño, incluso a través de la pantalla. ¿Pero qué pasa con los gorilas grandes de verdad? ¿Cómo son? ¿De qué son capaces y cómo se comportan en batallas? Estás a punto de verlo todo. En este episodio, te enseñaré los gorilas más grandes y fuertes del mundo. Y te diré lo que pueden hacer. ¿Vamos allá? ¿Qué tipo de gorilas hay? Los gorilas son los mayores representantes de los primates modernos. Para empezar, entendamos su clasificación para poder comprender mejor lo que son. Según estudios recientes, el género gorila incluye dos especies con dos subespecies cada una. Así, la primera especie es el gorila occidental y la segunda, el gorila oriental. El gorila occidental se subdivide en el gorila occidental de Llanura y el gorila del río Cross. Y el gorila oriental se subdivide en el gorila oriental de Llanura y el gorila de Montaña. Las familias del gorila de las tierras bajas occidentales y del gorila del río Cross se sientan en las tierras bajas, los bosques tropicales y las llanuras de Camerún y la República Centroafricana. También hay un gran número de primates de esta especie en el continente de Guinea Ecuatorial, Gabón, República del Congo y Nigeria. Los gorilas orientales están restringidos en las tierras bajas y las laderas volcánicas de Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo. Los gorilas de montaña, por cierto, están en peligro de extinción. Solo quedan unos 800 individuos. El mayor gorila El gorila oriental es el simio más grande y masivo del mundo. En consecuencia, también es el gorila más grande. Su altura es comparable a la de un humano. Un metro, 80 centímetros. E incluso más. El peso de los machos adultos alcanza los 200 kilogramos o más. Las hembras de gorila oriental son más pequeñas. Su cuerpo mide más de un metro y medio. Y pesan hasta 115 kilogramos. Esta especie tiene una cabeza grande con orejas pequeñas y una nariz plana con grandes orificios nasales. Estos gorilas también tienen un pecho ancho y piernas más largas. El pelo es bastante grueso, principalmente negro. Los adultos y los machos maduros tienen una raya palateada que recorre su espalda. Esta peculiaridad permite saber que se trata de un macho. Las hembras no tienen esta característica. Todo el cuerpo del gorila está cubierto de pelo. Las únicas excepcionales son el pecho, los pies y las palmas de las manos. Las dietas de los gorilas orientales y occidentales son casi idénticas, pero las preferencias difieren un poco. Los gorilas orientales comen sobre todo plantas y mucho menos frutas. Los gorilas occidentales, en cambio, buscan sobre todo frutas. El gorila más fuerte Los gorilas no solo tienen un aspecto intimidario y un gran tamaño, también son muy fuertes. Lo que no es nada sorprendente. La fuerza de los gorilas no se compara con la de otros primates. Además, los gorilas se encuentran entre los 10 animales más fuertes del planeta. Su definición muscular puede verse a simple vista. Muchos de ellos parecen auténticos levantadores de pesas. A científicos les gusta comparar a los humanos con los grandes simios. ¿Y si comparamos la fuerza? Un gorila es 4 o más veces más fuerte que cualquier humano. Y algunos científicos creen que un gorila es unas 10 o 12 veces más fuerte que un humano. Y si hiciéramos una competición, bueno, hipotéticamente, el primate ganaría todos los premios. Está impresionantemente máquina muscular es capaz de mover cargas de hasta 800 kilogramos. ¿A qué se debe esta fuerza? Como puedes ver, las extremidades anteriores de los gorilas son bastante largas. Esto les ayuda a moverse en los árboles. Evolutivamente, esta es una de las zonas por las que los primates tienen una musculatura avanzada. Los gorilas están en constante movimiento, por lo que los músculos de sus extremidades delanteras están sometidos a un gran esfuerzo. También es importante su dieta basada en plantas, gracias a la cual obtienen muchas proteínas. Además, se descubrió que los humanos son más débiles que los monos debido a la diferencia con los sistemas. El nuestro controla mejor la fuerza en las contracciones musculares, lo que nos permite realizar una gran variedad de movimientos con mucha claridad. Los monos, en cambio, son físicamente incapaces de realizar acciones con tanta precisión y control. Sus músculos se comprometen en mayor medida a lo que la situación requiera. Incluso puede decirse que lo hacen casi todo el tiempo. Sus músculos trabajan para conseguir comida, para protegerse o para luchar por las hembras. No necesitan un entrenamiento agotador. Su modo de vida ya los convierte en hombres fuertes. En general, si creemos en la teoría de Charles Darwin y tenemos en cuenta la teoría evolutiva del origen humano, los simios, y me refiero a los gorilas, chimpancés y orangutanes, son nuestros parientes más cercanos entre los animales. Además, un nuevo estudio ha demostrado que los gorilas y los humanos están más emparentados genéticamente de lo que se creía. Las diferencias en sus genomas son solo del 1,6%. Con esa clase de poder, sería una tontería no mostrarlo. Los gorilas pueden luchar contra sus congéneres. Así es como principalmente disputan su derecho al liderazgo. Este video se grabó en el zoológico de Omaha en 2015. La acción se desarrolló justo detrás del cristal frente a los asombrosos visitantes. Es algo que recordarán durante mucho tiempo. Todo comenzó de forma bastante repentina. Dos machos caminaban por el recinto cuando uno de los gorilas se abalanzó de repente sobre el otro. Semplaron todo tipo de técnicas de combate. ¡Mira la furia con la que se abalanzaron el uno sobre el otro! Curiosamente, la pelea terminó tan abruptamente como había empezado. Y aquí la pelea fue organizada por tres gorilas a la vez. Los dos jóvenes gorilas macho iniciaron un violento enfrentamiento, pero se calmaron repentinamente cuando los otros miembros de la familia se acercaron a ellos. ¿Qué pasaría si demostraras la fuerza de un gorila a su manera? Esta niña que estaba de pie en el recinto pensó que estaba saludando al animal de esta manera. Por supuesto, no tenían idea de que su acción podía provocar una reacción tan violenta del primate. De hecho, casi nadie pensó en ello, pero el gorila reaccionó al instante. Golpeó el cristal con tanta fuerza que se resquebrajó. Así que no repitas los errores de la niña si de repente te encuentras en un zoológico donde hay gorilas. Es por tu propia seguridad. Veamos de nuevo los diversos enfrentamientos de estos representantes primates. Por ejemplo, un fotógrafo inglés consiguió tomar unas curiosas imágenes. Durante la pausa para comer en el Parque Medioambiental del Zoológico de Paynton, en el condado inglés de Devon, se produjo un conflicto entre gorilas del lugar. En realidad, fue por la comida. Los gorilas occidentales de Llanura libraron una batalla épica por el maíz. Uno de los machos quería comer esa deliciosa comida que el otro no estaba dispuesto a compartir. En estas imágenes, los gorilas parecen estar representados por una escaramuza. Simulan dar un puñetazo en el adversario, pero todo es teatral. A los gorilas, a pesar de su aspecto amenazante, no les importa jugar. Y aquí la gente consiguió captar un momento con el que uno de los gorilas lanzó algo que parecía una piedra a un compañero. El gorila reaccionó con dignidad, se limitó a cubrirse la cabeza con su extremidad y siguió relajándose. Aquí hay un video de un gorila macho que derriba fácilmente a dos machos adultos en el suelo. Uno de ellos lo hizo muy bien cuando dejó de moverse, por lo que el gorila perdió el interés en él. Autoridad de los gorilas Los gorilas son animales sociales que viven en grupos. Pueden incluir hasta 30 a 40 individuos. En los grupos, por supuesto, hay un líder con una autoridad inquebrantable. Esta es una situación en la que un varón puede demostrar sus cualidades de liderazgo. La acción tiene lugar en un parque nacional del Congo. Una familia de gorilas necesita cruzar al otro lado, pero una carretera es una carretera. Sigue siendo un lugar peligroso, aunque no haya un flujo interminable de coches en ella. El líder de la familia se ve enseguida. Siempre va adelante. El macho camina con un contoneo y se detiene en medio de la carretera. Espera a que los demás estén al otro lado de la selva. Su mirada es indiferente y su postura sugiere que es el dueño del lugar. El gorila camina dos patas Cuando caminan, los gorilas se sostienen sobre cuatro patas. Sin embargo, el zoológico de Filadelfia tiene un primate que prefiere caminar sobre dos patas. Según trabajadores del zoológico, el gorila occidental de llanura macho llamado Lewis lo hace con bastante frecuencia. Y se trata de la extrema limpieza del gorila. Caminar erguido permite a Lewis mantener limpias sus extremidades superiores. Y con razón, las manos limpias significan comida limpia. En el zoológico del condado inglés de Kent, el gorila macho adulto de 200 kilos llamado Amban también prefiere caminar exclusivamente en dos patas. Los especialistas dicen que el gorila ha elegido esta forma de moverse para ser más alto que sus congéneres. Esto, a su vez, permite al gorila ser de los primeros en darse cuenta de que se acercan los empleados del zoológico que traen comida. Y eso es todo, chicos. ¿Qué datos sobre los gorilas te impresionó más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!